La vida Estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Pedí palabra de hombre Y hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Y haz de venirte volando Antes que mi amor se acabe Te voy a estar esperando